Buenos días, la Jernarmería. A ver, ¿qué ha pasado con eso, eh? Muy buenos días, pues, no, hoy se va a conocer ya el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy tendrá un acto oficial en el Centro de Mando de la Policía Federal, en el que dará a... que está aquí ubicado en el Distrito Federal, y que, pues, con un acto en el que finalmente ya va a conocer el arranque de esta unidad, de esta división de la Policía Federal, que estará en esta primera etapa conformada por 5.000 elementos que serán... que trabajarán como compañías integradas por 300 elementos aproximadamente cada uno. Se trata de una policía de proximidad, de prevención del delito, que irá a los lugares donde impacte el delito en mayor medida. Hoy ya es el arranque oficial después de muchas, este... por lo menos tres aplazamientos de la... de la... pues, del arranque formal, aunque esta policía... algunos de los elementos ya los hemos visto por ahí. Por ejemplo, en Acapulco, durante la etapa vacacional, estaban ahí apoyando algunas labores de seguridad. en algunos casos de contingencia también ya han aparecido, este... contingencias ambientales me refiero, pero hoy ya es el arranque formal, le dan el banderazo de salida a estos 5.000 elementos, darán a conocer exactamente en qué lugares... a qué lugares serán designados, por qué, este... y... pues, será una división más de las seis que existen de la Policía Federal. A ver, eh... y qué tan, bueno, eficiente crees que pueda ser esto? Pues, mira, este... la verdad es que aquí sí es como acto de fe, porque... Acto de fe. Sí, la verdad, pues... ¿cuántas policías no hemos visto, no? Este... digamos, por ahí surgió en el 2012... perdón, en el 2000, este... la Agencia Federal de Investigación, ¿no? Que te acordarás que decían que iba a ser la... la Scotland Yard mexicana, el FBI mexicano, ¿no? Eh... pues... después fue desmantelada literalmente, ya desapareció la Agencia Federal de Investigación, no duró ni 12 años, después viene esta Policía Federal, eh... que ahora, pues, pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad, y que se fortalece con la creación de esta división. ¿Recuerdas que incluso se hablaba de que iba a ser una nueva corporación? No, forma parte, son 5 mil elementos que forman parte de la Policía Federal, no es una nueva corporación. Pero, pues, ¿qué tan eficiente? Híjole, pues, es que sí dependerá de los elementos. Se trata de muchos... Todos son de nuevos reclutas, todos, con mínimo de instrucción de preparatorio o bachiller, a ese nivel aceptaron el personal. En este caso le bajaron un poco al criterio. Cuando se creó la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal pedían, este, chicos universitarios, con nivel universitario. Eh... hoy no. Eh... la gendarmería está integrada por elementos que también pueden tener la preparatoria. Eh... quizá lo novedoso, si me lo permito, Luis Alberto, es el hecho de que, pues, son nuevos reclutas, son gente fresca, eh... que... con la que buscan, pues, finalmente tener un perfil que sea, pues, quizá un poco blindado ante la corrupción, lo cual es un poco complicado. No hay ninguna corporación policial que pueda estar exenta de esto. Pero, bueno, buscarán que sea lo menos posible. Pero yo, cuando tú le preguntas qué tanto pueden ser eficaces, pues, dependerá de sus mandos, de donde los asignen, cuál será el objetivo básico que irán a cumplir, porque, digamos que irán a zonas donde se requieran más por la incidencia del delito. Entonces, eh... qué tanto bajará o no la criminalidad en una zona por la presencia de más policías, pues, a veces no siempre es la solución, ¿no? Claro. Ya vimos, ya lo vimos durante el sexenio anterior que podría haber muchísimos más elementos de ejército, fuerzas federales, etcétera, y no bajaba del delito en algunas regiones, ¿no? Muy bien. Entonces, eh... Silvia, tengo que hacer... Discúlpame, tengo que hacer un corte y volver contigo con el Grupo México. ¿Me nos permites? Claro que sí. Y para acabar con eso, eh... porque se me atraviesa por acá, ya nos traen muy cortitos. Con permiso. Volvemos contigo. Claro. Gracias. Gracias.